Vamos a ir con una entrevista importante, nos vamos a trasladar a la ciudad de Alderetes porque el municipio de esa localidad sigue trabajando arduamente. La verdad es que de la zona de Alderetes, del puente de hierro, se comenzó en la gestión de Aldo Salomón, o sea, el año pasado. En ese entonces él había hablado con la dirección del agua y se comenzó el trabajo lentamente. Ya en la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, vinimos a hablar nosotros con el ministro del interior, hablamos con el gobernador y la verdad es que puso a disposición todo el equipamiento que hoy está trabajando y es así de que se pudo avanzar. La obra está avanzando muy bien y por eso el ministro del interior convocó al intendente de la banda y de Alderetes para ver cómo después ayudamos a controlar entre todos que esa obra dure, ¿no es cierto? Hace 50 años nos hace un trabajo de esto. En este sentido las distintas áreas de obras públicas vienen trabajando para mejorar lo que es el cauce del agua. Nosotros como municipio también aportamos las herramientas necesarias, no solamente para llevar adelante los trabajos sino también para el control y la seguridad de los mismos. El municipio aporta la logística, combustible, camiones, el cuidado de los vehículos, porque quedan ahí los vehículos en la parte de Alderetes. Y bueno, nosotros desde el municipio tenemos pensado poner un puesto de los vigías para cuidar la zona. Queremos emplayar, queremos hacer el arbolado de la costanera, poner canchas de fútbol, juegos para los niños, que la familia pueda disfrutar esa zona. Ahí cuando se desmontó la parte del puente de hierro hacia la banda, ahí encontramos una pista de salud. La obra viene hoy, está desde el puente de hierro hasta San Andrés, que se cruza a la banda y a la derecha entera, pero la idea es ir un poquito más arriba, al norte, hasta la tarita, hasta el dique de la guadita, que puede aprovecharse para el turismo también. Lo que queremos es trabajar para que en el futuro le dejemos una provincia mucho mejor a la futura generación. Así que poniendo orden se hace justicia y haciendo justicia se mejora la calidad de vida de los vecinos. Es una obra que desde que asumió el gobernador Jaldo nos mandó a hacerla, se viene trabajando desde ahí, todavía nos quedan un par de meses de trabajo y después de nuevo lo más importante es ver cómo hacer para que dure. La verdad que todo este trabajo está cambiando la cara principalmente al ingreso de la ciudad. Nosotros tenemos el aeropuerto en el municipio de Alderetes y era una preocupación que teníamos junto a Aldo Salomón y es por eso de que se inició el trabajo. La verdad es que esto beneficia totalmente a toda la población y creo que nosotros entre el municipio de Banda, La Estalita, San Miguel de Tucumán tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra de la decisión política que tomó nuestro gobernador Osvaldo Saldo y es trabajar en el río. Esto va a mejorar todo el tema de los lechos, digamos, de las costas, que se la va comiendo el río, pero aparte le va a valorizar esa zona, va a dejar de ser el basurero de la ciudad, va a empezar a ser la cara, digamos, la voluntad de los intendentes, nos contaban recién, es que la gente lo aproveche, que se puedan instalar negocios, que se puedan instalar barrios, que se terminen de urbanizar y que sea un río en favor de todos los tucumanos. Creo que sí tenemos que hacerle conciencia a la gente sobre el tema de la basura, que es muy importante, que no tirarlo al río, porque perjudicamos el río, las canteras prácticamente están depredando el río y nosotros tenemos que volver a los tiempos de hace 50 años. Había un balneario donde la familia podía disfrutar y bueno, tenemos que volver a esa época mejorada.